Mi limón, mi limonero Mi limón, mi limonero Este no me gusta más Un inglés dijo jeje Y un francés dijo la la Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Mi limón, mi limonero Señor entero Me gusta más Un inglés dijo jeje Y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero Este no me gusta más Un inglés dijo jeje Y un francés dijo la la Hey, ¿qué es lo que me pita más Estamos incluyendo a su Mi limón, mi limonero señor, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Me siento malo morena, cabeza hinchada morena Que no me paro morena, voy, voy, voy